Ejeipa Quisiera que comprendas que tú eres mi vida Quisiera que comprendas que tú eres mi alma Y gritar a todo el mundo lo mucho que te quiero Y gritar a todo el mundo que tú eres solo mía Que hermoso hubiera sido ese regalito Que Dios desde los cielos nos había dado Yo quiero gritar al mundo lo mucho que te quiero Yo quiero gritar al mundo que tú eres solo mía Yo quiero gritar al mundo lo mucho que te quiero Yo quiero gritar al mundo que tú eres solo mía Yo quiero gritar al mundo lo mucho que te quiero Yo quiero gritar al mundo que tú eres solo mía Y para todo Sudamérica Sigue la alegría tropical del conjunto Cielo gris Así ¡Qué chanime! Qué hermoso hubiera sido ese regalito Que Dios desde los cielos nos había dado Quisiera que comprendas que tú eres solo mía Quisiera que comprendas que tú eres mi vida Quisiera que comprendas que tú eres mi alma Y gritar a todo el mundo lo mucho que te quiero Y gritar a todo el mundo que tú eres solo mía Qué hermoso hubiera sido ese regalito Que Dios desde los cielos nos había dado Yo quiero gritar al mundo lo mucho que te quiero Yo quiero gritar al mundo lo mucho que te quiero Yo quiero gritar al mundo que tú eres solo mía Yo quiero gritar al mundo lo mucho que te quiero Yo quiero gritar al mundo que tú eres solo mía